En las últimas horas, las autoridades colombianas y paraguayas lograron la captura de 17 sujetos, quienes tendrían relación con el asesinato del fiscal Marcelo Pesci. Andrea Olaya, ¿quiénes son los capturados y además por qué el fiscal asesinado los estaba investigando? Muy buenas tardes, adelante. Ana María y televidentes, muy buenas tardes, así es. No cesa la búsqueda de los autores del magnicidio del fiscal Marcelo Pesci. Dentro de las 17 capturas se encuentra un hombre, quien sería el líder de la organización criminal de tráfico de cocaína más grande que tiene Brasil. Además, este hombre también está vinculado con la estructura llamada Primer Comando Capital, que esta estructura estaba siendo investigada precisamente por el fiscal Marcelo Pesci. En medio de la búsqueda de los autores del homicidio del fiscal Marcelo Pesci, ocurrido el pasado 10 de mayo en la isla Barú de Cartagena, las autoridades desplegaron una operación y realizaron la captura de 17 personas, quienes son requeridos por nueve países por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Catorce colombianos, dos italianos, dominicano, un albanés y un holandés. Estas personas están siendo requeridas por diferentes países por delitos relacionados con coordinar, recibir, entregar, almacenar estupefacientes, específicamente cocaína. De igual manera por extorsión y otros delitos menores. Dentro de los capturados se encuentra Diego Mauricio Blanco, quien sería uno de los líderes de la organización criminal más grande del tráfico de cocaína de Brasil, conocida como el Clan Rocha, la cual tiene vínculos con una estructura conocida como Primer Comando Capital de Brasil, la cual era uno de los grupos que el fiscal Pesci estaba investigando. El fiscal Marcelo era una de las personas que más ha investigado el crimen organizado en la triple frontera, entre ellos el PCC de Primer Comando Capital. Vuelvo a reiterar, toda la información que trae nuestros colegas del Paraguay nos sirve, y además la pública también, que estamos valorando aquí en Colombia, y como antecedente lo estamos valorando aquí en Colombia. Pero nunca hemos dicho, aparte de la hipótesis, que la señora vicefiscal, y que sostenemos todavía ayer, indicó, es producto de sus funciones. Y él ha investigado mucho al PCC. La organización criminal, el Clan Rocha, blanqueaba activos del narcotráfico en Paraguay, y mensualmente producía y enviaba cinco toneladas de cocaína a Estados Unidos, África y Europa, desde Bolivia, Perú y Colombia. Las capturas se realizaron en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Rizaralda, Antioquia, Bolívar y Atlántico. La búsqueda no cesa, y los dos países seguirán tras la pista de los asesinos del fiscal Marcelo Peche.